¡Ay! 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 ¡Cuidado Joaquín, te lastimaste! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Sabía que lo encontrarían! ¡No me irán! A dar late en cualquier parte. ¿De veras crees que Pepe no es un buen novio? Y todavía lo preguntas. Le hace más caso al perro de Andrea que a ti. ¡Literal! ¡Sale mordo sin culpa! ¡Justicia divina! ¡Pablo y Andrea! Lunes a viernes 3.30 de la tarde. ¡Tú eres team!